Música Entonces después de que serás mi luz y piel El espacio donde el alimento de tu piel que escondar La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida no te viene en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte Mira, no vengas miedo sin dudas Que tú seas mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad Tienes con tus manos Para mi debilidad La vida eres tú Al final tan solo sé que siento desesperado Y que tienes a mi vida y que me das la luz De ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida me permite al lado tuyo Si la vida no te viene en un instante Para que vivas en él Para que vivas en él No vengas miedo sin dudas Que tú seas mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él ¡Gracias!